Compré el domingo, el mismo día el sorteo. Se subió el vendedor en el colectivo y me pasó dos cartones. Entré en mirar, elegí el 78 y la señora que estaba detrás mío compró el otro. O sea que si yo no compraba, la otra señora capaz iba a ganar. Mi vida diaria era todos los días el colectivo, nada más, netamente eso. Y ahora ya tengo con qué manejarme. Estoy muy feliz. Me vino de allá arriba hoy. Pedí CNT, se pone muy. ¡Gracias!